La Paz El amor es un sueño en el que todo hemos soñado El amor es un sueño en el que todo hemos soñado Y a Dios le doy las gracias que a Moreno me han faltado No, 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 que a Moreno me han faltado No, 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 que a Moreno me han faltado Cuestiones del amor, soy un amante sincero La que me quiere la quiero y la que me deja la dejo Si, 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 la que me deja la dejo Si, 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 la que me deja la dejo El amor es un sueño errante donde hay felicidad El amor es un sueño errante donde hay felicidad Que el amor de una mujer es lo más bello que hay El amor de una mujer es lo más bello que hay Si, 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 es lo más bello que hay Si, 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 es lo más bello que hay En cuestiones del amor soy un amante sincero En cuestiones del amor soy un amante sincero La que me quiere la quiero y la que me deja la dejo La que me quiere la quiero y la que me deja la dejo Si, 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 la que me deja la dejo Si, 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 la que me deja la dejo El amor es un amante donde hay felicidad El amor es un amante donde hay felicidad El amor de una mujer es lo más bello que hay El amor de una mujer es lo más bello que hay Si, 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 es lo más bello que hay El amor de una mujer es lo más bello que hay El amor de una mujer es lo más bello que hay